Alex Cora es despedido tras ser involucrado en el escándalo de las señales de la Mayor League Baseball. El puertorriqueño y manager de los Boston Red Sox, Alex Cora, terminó su contrato tras un acuerdo con el equipo. Esto debido al escándalo sobre el robo de señales en las temporadas del 2017 y 2018. Cora fue involucrado debido a que fue el coach de banca de los Houston en el año 2017. Un reporte de Bob Manfred, abogado y comisionado de la Liga de Béisbol, denuncia que el puertorriqueño fue una pieza clave para el robo de las señales que se dio a través de una cámara instalada por los astros en su casa, el Munich Maid Park. Las investigaciones hacia los astros Houston comenzaron tras una noticia del portal The Athletic, quienes expusieron que el equipo había robado las señales en los partidos que se dieron en casa. Tras la instalación de una cámara en el jardín central, la cual estaba conectada a un monitor en el túnel, luego comunicaban a través de golpes a basureros si el lanzamiento era de baja velocidad. Ahora los astros se enfrentan a una multa de 5 millones de dólares y la prohibición de sus selecciones de primera y segunda ronda en 2020 y 2021.